Hola, buenos días, morning. Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan, chicos? Hola, buenos días, sí, se lo escucho. Ok, gracias, gracias. Ok, para hoy en la clase vamos a hablar de pronuncias de demostración, ok? Pero antes de eso, te mostraré un pequeño juego, ok? Este es un juego, nada más que ahora lo vamos a ver en línea, ¿verdad? No lo vamos a poder jugar así, pero you are going to answer me, ok? This is like a warm-up, ok, to start the class. Ok, let me show you this. Voy a compartir pantalla, permítanme un segundo. ¿Cómo están? ¿Cómo les ayuda en la plataforma? Necesito escucharlos. ¿Pueden ver esto? Estoy compartiendo pantalla, ¿pueden ver? Good morning. Hi. Sí, se puede ver. Vamos a comenzar acá. Estuvimos hablando, last class, about just no question, ok? Today we are going to see some summary about that. So, this is like a sentence game, ok? You are going, I will ask you, for example, let me show you. Name your favorite what? Usted me va a decir, por ejemplo, vamos a comenzar acá. Let's start. For example, name your favorite season of the year, ok? Acá solo me van a contestar, no voy a decir nombres, ¿verdad? Aquí puede ser cualquiera de usted que esté dentro de la clase, ok? Vamos a comenzar ahorita con los que están. Por favor, ayúdenme en eso, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Para cualquiera del caballero o señorita que esté dentro, could you tell me what is the season of the year for you? You can tell me just one, two, three, and also four, ok? Vamos a ver, ¿pueden decirme las estaciones del año en English? Spring, spring, summer, fall, fall, también llamada autumn, ok, muy bien. ¿Quién más? Falta una. Ajá, winter, ok, muy bien. Could you name the fruit of your preference, please? Your fruit, your favorite fruit. ¿Alguien, alguien? Watermelon. Watermelon, ok, muy bien. ¿Qué es lo que se llama? Apple. Orange. Orange, muy bien, excelente. Vamos bien acá. What about cold drink? What is your favorite cold drink? A cold drink could be soda. Ajá. Soda, ok. ¿Alguien más? Necesito que participen. What about hot drink? Bebida caliente. No me digan que no les gusta el café. Chocolate. Chocolate, muy bien, excelente. Tea. Tea, ok, also tea. Nice. Coffee, ok. Muy bien. Muy bien. What about time of day? This is like el momento de tu día, ¿verdad? Puede ser morning, evening, night, whatever you want, ok? Time of day for you. Night. Night. Night, ok. What about the rest? Time of day? Someone else? Night. Night. Ok. What about dessert or sweet? What would you prefer? Could be ice cream, cheesecake. I prefer ice cream. Ice cream, ok. What about the rest? Place to spend your day. Could be at home, at work, at school. I don't know, tell me, where do you spend your day? Your favorite day. Your favorite place. At the park. Park, muy bien. ¿Quién más? Necesito escucharlos, chicos. Necesito ver, permítanme. Ajá, tenemos varios acá. Hay varias personas. Por favor, ayúdenme. For main language. Instead of English, what would you want to learn? Aparte del inglés, ¿verdad? ¿Cuál tú quisieras aprender? O solamente English. You can also say that. Ajá, necesito alguna respuesta acá. For main language. French. French. Ajá, excellent. Muy bien. What about book? Have you ever read a book? Tell me the name of the book. It's not necessary. I'll read it out. Okay, the name. Si lo han leído, ¿verdad? Si recuerdan el nombre. Que se yo, de que se cual era el drama del libro. Ajá. Book. It could be in Sherlock Holmes. Okay, nice. Miren chicas, les van ganando los caballeros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguien más? And then we have film or TV show. What about film or TV show? What is your favorite? No me digan que no venís mi, ¿verdad? No me vayan a decir la novela tampoco. Ajá. Well, in my case, I don't have favorite TV show. Usted ve cualquier cosa on TV. Okay. Yeah, it is like movies. Yes. Film is like movies. Ajá. Or TV show. It could be action, horror movies, drama movies, and so on. Okay. What about room in your home? Your favorite room at home. No tienen lugar especial en casa ustedes. La cocina, por ejemplo, por noches. My bedroom. Your bedroom. Okay. Muy bien. ¿Quién más? No son de los que se levantan a medianoche to get some food. Ajá. ¿Alguien más? City you have visited. ¿Algún lugar al que hayan ido, chicos? City you have visited. Ajá. No, no, no. San Salvador. San Salvador. Okay. Muy bien. ¿Alguien más? Necesito que hablen. Chalatelango City. Okay. Muy bien. Excelente. What about this? Person in the world. Your favorite person. Okay. Could be your mom, your daddy, your son, your sister, your brother, and also girlfriend. Or boyfriend. Dígame. My parents. Oh, your parents. Okay. Muy bien. ¿Quién más? And my son. Your son. Okay. Excellent. Music. What about music? Romantic music. Romantic music. Okay. Pop music. Pop music. A nadie le gusta el reggaetón, ¿verdad? Bueno. Vámonos con el siguiente animal. Your favorite animal. Cat. Okay. Lion. Muy bien. Tita. Tiger. Octopus. Okay. Nice. And then we have kind of weather. What about kind of weather? Your favorite. Winter. Cold. Cold. Wind winter. Muy bien. Muy excelente. ¿Alguien más? ¿Quiere dar un aporte? Acerca del clima. I like cold. Cold weather. Okay. Nice. Excelente. Flavor of your ice cream. Chocolate. Sabor. Chocolate. Muy bien. ¿Alguien más? Strawberry. Normal. Solo chocolate. ¿Verdad? Vanilla. Strawberries. Coffee. And so on. Okay. Okay. Nice. What about this? Word in English. Your favorite word in English. Si usted tiene una palabra favorita que le gusta repetir en inglés. Which is the word? I don't repeat this word, but I like the word beautiful because of the pronunciation. Okay. Nice. Ah, for the pronunciation. Okay. Nice. ¿Ya ven? ¿Sí? Okay. Creo que esta nadie le va a gustar. Subject at school. Vamos a recordar. Materia de escuela que a usted le gusta. Anatomy. Ah, nice. Muy bien. ¿Alguien más? English. English. Nice. Esport o hobby for today. ¿Tienen algún hobby ustedes? To practice at home, at war, wherever you be. Play soccer and listen to music at home. Ah, interesting. Nice. ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? Drawing. ¿No? Bueno. Drawing. Okay. What kind of drawing? Drawing. ¿Qué clase de pintura realizas? ¿Dibujos? Lambscale. Okay. Nice. Excelente. Muy bien. Vamos a continuar. Thank you for participating. Ahora sí, vamos a entrar a lo que nos corresponde. Antes de mostrarles la presentación de este día de acuerdo a lo que pide la unidad, quiero preguntarles si hay problemas con la plataforma. Los que están dentro, ¿estamos trabajando bien? Sí. Yes or no. Yes. 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 No hay problemas, ¿verdad? Eso es bueno. Yo les decía en el grupo, ¿verdad? De que es una, se los vuelvo a repetir, es una unidad por semana, it is supposed, but if you want to but if you want to chicos. Eso pasa por cuestión de A o B motivo, que el trabajo, que la casa, que esto y que lo otro, ¿ok? Así que dediquemosle tiempo, ¿sí? Al final a usted se le entrega su diploma y si usted desea continuar, porque esto es continuo, entonces nosotros tenemos información y se les va a llamar, ¿verdad? Esto dependerá de usted. ¿Ok? Ok, bueno. Vámonos entonces a la práctica. Bueno, today we're going to see this, that, this, and those. Ok. Could you explain me if you already know this, ok? Could you explain me what is the meaning of all of these demonstrative pronouns? ¿A quién podría explicarme a qué se refiere esto? Se refiere a esto, eso, esos, etc. We have a parte that is singular and this part is plural, ok? Plural. ¿Qué son Yes, vamos a averiguarlo. Tenemos acá unos ejemplos para que usted más o menos los asocie, ya que si he visto la mayoría, va por la unidad 2, esto lo estamos viendo dentro, ok, de la unidad 2. Igual lo va a ver adelante, más adelante, las estructuras se refiere. Ok. We have the example here. These flowers are for you, miss. And then we have this apple is for you, miss. What is the difference between both? ¿Cuál es singular and the olive is plural? This flower plural and this apple singular. Singular. Muy bien. Excelente. Give me an example of that. Deme un ejemplo. Another example. Instead of flowers, instead of apple. These books. These books. Ok. Muy bien. That is plural. What about singular? This phone. Someone said this phone. This room? Classroom? Someone said this phone. This phone. This orange. this apple, this eraser, this cell phone, this pencil, and so on. Ok. This is a singular object. Ok. is a singular noun. Vamos a ver entonces. Another example. What about this? Alguien podría leerlo? What's that mom? What's that mom? That mom? It's a farmhouse. And what are those? They are cows. Ok. Fíjense en la estructura cómo va. Usted va a hacer la práctica. Ok. Bueno. Entonces tenemos acá. This is like a short summary. This is very easy. A very easy structure. Ok. For example, we have esto. Puede ser esto, esta. ¿Verdad? Estos son usados ¿para qué? Para señalar, decir, hablar acerca de people, animals or things. Ok. ¿Qué están cerca de nosotros? Ok. Cerca de otros. Luego tenemos acá that and those. ¿Para qué se usa? Lo tenemos también para people, animals or things. Ok. ¿Y qué sucede acá? Acá están lejos, cerca, perdón, acá estas se utilizan para señalar algo lejos. Ok. Nótese en el ejemplo que usted va a utilizar los demonstrative pronoun with this. Ok. W-H question. Más exacto what. What's this? What are this? What's that? What are those? Ok. Siempre y cuando usted acá entran las respuestas cortas. Ok. De acuerdo a lo que se está preguntando. Yo estoy utilizando en este caso de animales. Entonces, yo voy a ok. Si es singular, si es singular, es they are. Y recordemos la clase que se puede utilizar this or it. They are there. Ok. Bueno. Ok. Igual esto queda acá. Si es que yo practicando, lo voy a poder ver después en el canal. Y tenemos acá más ejemplos gráficos, ¿verdad? With picture, using picture, for example, this is the singular way. This is the plural way. ¿Alguien puede ayudarme a leer, por favor? It's a rabbit. This is a rabbit. It's a rabbit. Ok. ¿Está cerca o está lejos? Está cerca. Lo tengo cerca, ¿verdad? Muy bien. The second one. These are rabbits. ¿Están cerca o están lejos? Igual cerca. Cerca, ¿verdad? Lo único que calla es forma plural. Ok, siguiente. That is a cat. That is a cat. Those are cats. Those are cats. ¿Están cerca o lejos? Far. Están lejos. Están lejos, ¿verdad? ¿Podemos ver la diferencia en cuanto a los usos de los demonstrative pronouns? Yes. 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 Muy bien. Excelente. Permítanme acá. Acá termina la presentación, ok. Vamos a hacer una. Hay unos ejemplos, pero yo necesito que usted aplique dentro de la oración, o sea, les voy a mostrar otros, ok. Permítanme. Teníamos también, ¿verdad? El uso de los demonstrative pronouns con ahorita les muestro. Por ejemplo, tenemos cómo modificar, ¿verdad? Un nombre y no me cargan, no están viendo la pantalla, el que estoy compartiendo. No, no, por ahorita no. Y tenemos los que reemplazan el nombre, ¿verdad? Permítanme. Ahora sí, ¿les están bien? Sí. Bueno, aparte de lo que hemos visto, ¿verdad? Tenemos los que demonstrative pronouns to modify a noun, ¿cómo así? Podría hacer un ejemplo, I like el que teníamos ahí, ¿verdad? Film, I like this film. Entonces, este que está acá, ¿cómo lo modifica? Yo digo, me gusta esta película, me gusta este, podría ser también TV show, ¿verdad? entonces yo digo, lo modifica porque yo no utilizo, ¿verdad? El nombre real, sino que yo utilizo I like this film, haciendo énfasis que en dónde está, está cerca o está lejos el film, para yo saber en dónde estoy, estoy viendo desde mi caso. Entonces, la situación está cerca o está lejos, chicos. Si yo digo, I like this film, alguien podría responder, estaría cerca. Estaría cerca, ¿verdad? Muy bien, excelente. También, ¿verdad? Esto modifica, ¿verdad? Modifica. En cuanto, que tenemos otro ejemplo acerca de los demonstrative, ¿cuál podría ser? Utilicemos brother. Utilicemos brother. ¿Cómo podría ser un ejemplo utilizando brother? Ayúdenme, por favor, porque yo no sé. This is my brother. Ah, vamos a ver. This is my brother. ¿Qué sucede acá? Acá reemplazamos. We replace the noun, the proper noun. ¿Cómo así? Instead of this, you can also use, por ejemplo, Carlos. Carlos, ¿verdad? He's my brother, pero nosotros utilizamos the demonstrative. This is my brother. ¿Ok? ¿Me doy a entender con esto? Yes. Ok, muy bien. Y ¿verdad? Tenemos otra situación. What about when you are thinking about, for example, a past event. Tú estás pensando acerca de un evento que pasó, por ejemplo, ayer. ¿Qué hiciste ayer? Pongámosle que tú fuiste al restaurant or by a hamburger. Ok. ¿Y cómo estuvo la hamburguesa? Hagamos la oración ahí. Estás recordándome de la hamburguesa que comí. It was good. Excelente, la hamburguesa estuvo deliciosa. Entonces, pero yo me refiero a esa hamburguesa. ¿Cómo sería en English? That was a good hamburger. That was a good hamburger. That was hamburger was good. Was good. ¿Verdad? Entonces, ahí estamos estableciendo el evento que ya pasó, pero yo lo estoy recordando aún. Entonces, yo digo that hamburger was delicious. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me voy a entender? Muy bien. Normalmente, para nosotros vemos esto sencillo. I like this film. This is my brother. Entonces, nosotros no vamos a andar haciendo allá fuera énfasis. This is my brother. Ah, this is a demonstrative pronoun verb pronoun impossibility pronoun brother noun. ¿Verdad? Usted no habla así, más sin embargo, tiene que saber cuál es la estructura que va a usar. ¿Ok? Para hablar inglés. Bueno, ¿podemos continuar? ¿Sí? Vamos a dejar de compartir pantalla y les voy a mostrar el ejercicio que usted va a realizar. Permítanme un segundo. ¿Están viendo esto? Sí. ¿Qué es? Muy bien. Déjenme. Bueno, se los iba a enviar al grupo, fíjense, para que lo descargaran, ¿verdad? Pero estamos acá, lo vamos a ir haciendo. Así rápidamente. Son 20. Vamos a hacer algunos de ellos. ¿Ok? No quiero que esté tedioso esto. Vamos a ver. Is my friend Julie? What is the most running friend that I will use in this sentence? This. 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 Ok. Muy bien. The second one. That. Who is that? Ok. That. This is like a clue. Ok. It's like a clue. Muy bien. This is this book is really good. Ok. Vamos a ir viendo si es cierto lo que usted ha dicho. Excelente. Excelente. Muy bien. Rápidamente. That. 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 Ok. Muy bien. Excelente. ¿Qué dice ahí? That's my brother over there. ¿Está cerca o está lejos? Lejos. 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 Ok. Muy bien. Excelente. What are this plural? Vamos a ver. Those. Those. Muy bien. What are those things? But talks about things near. Near you. supongamos que el que está preguntando si aquí tend to confuse yes nada voy a explicar la persona que pregunta se supone verdad que está haciéndole la pregunta porque la la otra tercera persona está por allá entonces le pregunta qué son esas cosas cerca de ti verdad pero la persona no está a la par del otro está a cierta distancia ok entonces el que pregunta es el que tiene lejos y el que responde el que tiene cerca de exacto entonces sería dos muy bien what about this strawberries are delicious this please plural in plural ok nice seven al menos vamos a hacer diez seven this luna this party is really fun this party is really fun muy bien eight that 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 show we saw last week was so depressing muy bien nine Es una llamada, pero el lápiz es Your own name, o sea This is this 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 could be Un singular Y le pide su propio nombre ¿Verdad? This is Carlos ¿Verdad? On the phone Muy bien, excelente This And the last one I'm really enjoying This That Singular This is singular Ok Muy bien Explíqueme caballero, ¿por qué es singular? Porque dice que es algo que está pasando En este momento, o sea Esto quiere decir Yo estoy disfrutando esto Happening now, ¿verdad? Entonces está en la acción sucediendo ahorita Y está siendo partícipe, ¿verdad? Muy bien Excelente ¿Questions? Chicos Voy a dejar de compartir pantalla Y voy a mostrarles la plataforma Para hablar un poquito acerca de eso Ok Estos temas son bien cortos Fíjense Si lo único es que se repiten Pero ya de manera profunda ¿Verdad? Recordemos que acá vamos comenzando Y Solo es cuestión de práctica Y que no se le olvide, ¿verdad? Lo que usted está Ya les muestro Lo que usted está haciendo, ¿verdad? Dentro de la plataforma Ya les muestro Ojalá me cargue y no tengamos problemas Bueno Mientras me carga Vámonos Al resumen, ¿verdad? De las Yes, no questions Para Este Dejar esta estructura ¿Están viendo esto? Sí Ok This is the Yes, no questions With V ¿Verdad? We also have Yes, no questions Using auxiliaries ¿Ok? Eso dependerá De cómo tú Quieras establecer Tu Pregunta O Hablarlo ¿Verdad? En este caso An affirmative statement So Tenemos acá Si usted quiere Responder ¿Verdad? De manera larga O corta Dependerá de ti Utilizando El resto De la oración O complemento Como tú le digas ¿Verdad? Tenemos acá La tablita de resumen Siempre ¿Verdad? Tenemos que Un Un Una oración Simple Necesita De sujeto Verbo Complemento Ya sea afirmativa Ya sea afirmativa En este caso Tenemos You are From Germany ¿Ok? Y Si tú La quieres Hacer Como pregunta De manera que tú Estás preguntando De dónde Proviene esta persona Entonces Recordemos lo anterior Tú Pones Verbo To be At the beginning Of the sentence ¿Ok? Goes first And also says Are you From Germany And don't forget The question mark ¿Ok? Because it's not a question If you avoid that So You answer Using a short answer Yes or no ¿Ok? Dice Si o no Y agregas De dónde eres ¿Verdad? Si es negativo Ojo Si negativo Soy de Salvador ¿Verdad? Depende Entonces Si es positivo Solo dices Yes ¿Cómo dice? I am Y utilizando La contracción Apóstrofe Yes I'm Or I'm not De acuerdo A lo negativo Pregunta hasta acá Y lo tienen acá ¿Verdad? Yes no question Sujeto Ya sabemos Cuáles son los pronoms How You He She eats You with They En su forma plural Y tenemos Last contraction Eso se los envía El grupo También Para que lo estudien Lo practiquen La práctica Nos hace ¿Verdad? ¿Preguntas hasta acá? Creo que todo está claro ¿Verdad? Ahorita vamos Listo Bueno Vámonos entonces A La plataforma Permítame Cerré la página Fíjense La cerrada Tengo que volverla A abrir So sorry Solo tomará unos minutitos Ya vamos a terminar Ahora sí Ya se las muestro Bueno Entonces No tenemos Problemas Con la plataforma ¿Verdad? Pero más sin embargo Les voy a mostrar De hecho Yo envié La picture ¿Verdad? De su reporte De su progreso Al grupo No sé si la vieron Sí Sí La vimos ¿Y la vieron? Sí 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 Eso es Buenísimo Muy bien Entonces Entonces lo vamos a ver Ahorita Para Ya finalizar la clase Por si Hay questions ¿Verdad? Siempre me gusta Entrar acá Y las personas Que están dentro Me imagino Que no han tenido Problemas ¿Verdad? Con la plataforma Recordemos que son Ocho unidades ¿Verdad? Asigno El primer examen Cuando usted Llega A las cuatro Al finalizar Asigno El número dos Que es para Las ocho ¿Ok? No sé si está En esta primera página Las personas Que estén acá Pero como les digo ¿Verdad? Esta semana Tendría que estar Terminada Unit two ¿Ok? Completa Si usted la deja Así Difícilmente Durante el curso Va a querer Regresar ¿Por qué? Voy a dejar Esto plasmado Acá Si usted Va omitiendo ¿Verdad? Que quede Incompleta Por ejemplo Estos espacios Que acá hay 67% 76% Luego pasa La número tres Pero tendría Que decirle yo Regrese Y haga la número dos No lo va a querer Hacer ¿Verdad? O si tiene La disponibilidad De hacerlo Silbará Pero para Obviar eso ¿Verdad? Tratemos De dejarlas Completas Están viendo ¿Verdad? Hay que tratar De dejarlas Completas Para Para trabajar En orden Ven acá Yo sé que sí Lo están haciendo ¿Verdad? Pero tengamos Ese cuidado Porque A mí también Se me es difícil ¿Verdad? Estarles insistiendo Ya sea en el grupo O personal Y a veces Y a veces Tanto mensaje Satura Los teléfonos Y no nos gusta Yo entiendo eso ¿Se fijan acá? Este Van bien ¿Verdad? Completamos unidad Uno Este Aquí es la situación Desde el momento Que usted se sienta Termíne Un ratito Solo es un ratito Y Si alcanzó No la completó Hagámoslo Al siguiente día Para que no Le quede así ¿Verdad? Eso es lo único Que les voy a pedir ¿Preguntas hasta acá? No ¿En cuanto a No Ok Bueno Entonces Eso Eso sería De mi parte ¿Verdad? La tutoría De hoy Con los ejercicios ¿Verdad? Utilizando los Demonstrated pronouns Espero que haya sido De su utilidad Yo sé que eso Están viendo En unidad dos Ahí van a practicar Para los que no Hay terminado La unidad dos Para los que ya Han avanzado Bienvenido Sea verdad Continuemos Así sale usted Más rápido De su compromiso ¿Sí? Algo que agregar No sé Quisieran agregar Alguna otra cosita Si no Este Quedaríamos hasta acá Y nada más Invitarlos A que continúen Con el curso ¿Verdad? Esto es bien bonito Esto es bien bonito Y les va a servir De práctica Más que todo ¿Verdad? Y bueno Les voy a dejar aquí Cinco minutitos Antes de cerrar ¿Alguien más Gira decir algo? ¿Hablen mis angelitos? No No Todo está bien Perfecto Excelente Bueno Entonces sí Vamos a quedar Hasta acá Yo voy a subir El tutorial Al canal Para las personas Que no están dentro Y lo van a necesitar Ver ¿Verdad? Así que Pueden retirarse Vayan a desayunar Se me portan bien Y que tengan Buen rezo del día ¿Ok? Muchas gracias Igual Gracias 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 Pueden ir cerrando ¿Verdad? Yo me quedo acá Gracias 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 Gracias